Yo tenía un botón Y al su y al su otra vez veía el mundo Yo tenía un botón Con él medía si las cosas eran grandes o no Mirándolo el tiempo pasado Mirándolo yo pensaba Mirándolo el tiempo pasado Mirándolo yo pensaba Yo tenía un botón Como una brújula marcaba mi camino Yo tenía un botón Nunca volvió a estar cosido a nada que no fuera yo Mirándolo el tiempo pasado Mirándolo yo pensaba Mirándolo el tiempo pasado Mirándolo yo pensaba Yo pensaba ¿Qué sería yo sin mi botón? ¿Qué no sería yo sin este botón? Yo perdí mi botón Un día sin más en algún lugar se me olvidó Yo perdí mi botón Tan rico y no simplemente desapareció Yo perdí mi botón Oh 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 Gracias por ver el video